¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Vaperti. Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Un videito de Clash Royale que tiene rato que no subo. Mi chat de Twitch los saluda cordialmente. Así que, nada, antes de comenzar con este video, recuerden dejar su like, suscribirse al canal para más contenido. Y, este, seguirme en todas mis redes sociales que las tienen aquí abajito y en la caja de la descripción. Todas las noches directos en Twitch.tv para presenciar estas tremendas partidas que me hacen subir al top 8000 del mundo. Segunda vez en la historia de Maffer que sube al top 8000. Pero bueno, los voy a dejar claras partidas. Ustedes opinan qué les parece y, pues, no. Solo disfruten y les guste. Y los dejo con lo demás. ¿En qué momento, Bo? ¿En qué momento? Dios. No tiene nada más. No sé de qué me va a servir activar la Torre del Rey, pero mira, que posiblemente de algo nos va a servir, sí. Posiblemente. ¿Será posible? ¿Será posible? Si hubiera tirado de tronco, hubiéramos hecho un poquito más de daño. Tiene Barky que no se nos olvide, eh. En teoría, Rivaldry tiene match, eh. En teoría, por la Valkyrie. Opa. Ok, no pegó. Nice. Se ve la hora de la verdad. O sea, la hora de veras. La que preocupa, chat. Esta defensa es la clave. Si hacemos bien esta defensa, ya. Ya está. Ya está. La que preocupa, 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 la ¡Ve a mí, Gis, Gis! ¡Lavito, eres por los 105 bits! ¡Thank you! ¡Oh, los 105 bits solamente para entrar al top! Se rumora. Dicen que hemos entrado al top local. ¡Vamos! ¿Será posible? ¿Será posible? Que ayer estábamos, literalmente, a dos partidas, ¿eh? ¡927 de México! ¡Vamos! Ustedes han presenciado la historia de mi vida de que, literalmente, subí bien rápido en dos días. Me gustaría jugar una partida más porque creo que si llegando a la siguiente me meto al top mundial. ¡Creo! ¡Sí, no estoy tan mal! ¡Creo! Depende de las copas que me dé. Depende de las copas que me dé. ¡Hacemos esto! ¡Ah, ya! ¡No voy a jugar! ¡Me va a dar igual! ¿Sabes? ¡Me está mandando clip altistos! ¡Nah, todavía no! ¡Oh, concentrado! ¡Miren lo que pasa lo que tiene que pasar! El problema aquí es que no me va a dar tantas copas de rival. ¡Oh, lo rento! ¡Ah, todavía no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Ok! ¡Y después! voy a tirar nada más, porque siento que sería mucho el Ipsil. O sea, si pongo el monta... Que venga, no puse nada más. Para los que dicen que es cementerio. Si es cementerio, la única manera de activar torre es con el Miner, no más. Bueno, cuando se quiera morir la bruja, yo no tengo ningún problema. No me gusta nada eso. I don't like it. Ok, con eso puedo hacerlo, pero necesito ya el tornado. ¡Ay, qué problema está dando el mazo, eh! La neta. No me gusta nada más. Creo que hice nada más. Ay, Diosito, donde me pegara, eh Ay, Diosito, donde me pegara, eh Ay, Diosito, donde me pegara, eh Tengo que jugarme una más, tengo que jugarme una más, porque creo que no me da Si, me llega a dar Diría, regala 10 subs, pero no tengo dinero como para regalar 10 subs Pero no, no me da, no me da, no me da, no me da Vamos, let's go Pensé que no me daba, oh Pensé que no me daba, oh Ganando una partida me moví más arriba, quiero pensar Claramente ahorita ya, posiblemente ya bajé unas posiciones Porque, este, pues obviamente el top va cambiando rápido 797 No, cuál es el top 914 Entro al top local, Easy Peas y su viaja en bici No, 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 no Gracias por ver el video.